Con una especie de pico y placa, así pretenden en la institución educativa San Cristóbal en el occidente de Medellín, sortear la falta de profesores en los grados tercero, cuarto y quinto. Desde el 13 de enero, cuando comenzaron las clases en el corregimiento, los alumnos de ese colegio han sido divididos en jornadas que implican no ir a clases algunos días. En este momento está presentando como una situación de falta de profesor. Los niños están como en un pico y placa. Hoy tienen clases, mañana no. Hay dos docentes, uno de grado tercero y otro de grado quinto, que aún por el proceso administrativo que se debe llevar para el nombramiento de los docentes cuando se presentan novedades administrativas, no están llegando. Según la información que tenemos de la unidad de talento humano de la Secretaría de Educación, las dos personas ya han sido seleccionadas y estaría llegando una el lunes y otra el martes. En bachillerato también hay quejas por horas que se pierden por la supuesta falta de maestros en español inglés y ética. Hay unas incapacidades de otros docentes, pero el rector ya ha sido debidamente informado que como la norma lo señala deben ser cubiertos por horas extras, es decir, en este caso a nosotros la norma no nos permite nombrar nuevos docentes. La institución educativa San Cristóbal reúne más de 2.100 estudiantes en primaria y bachillerato. Este centro además cuenta con media técnica con especialidad en programación, sistemas y medio ambiente.